Mirá por favor al que tenés a tu derecha, mirálo, y decíle, soy la persona más linda que vi en los últimos 70 años de mi vida. Decíle eso por favor. Mirá ahora al que tenés a tu izquierda, mirá el que tenés... Decíle con voz romántica, nunca vi alguien tan lindo, tan linda como vos. Ahí está. Ahora, así hemos roto la estadística que uno de cada tres es feo. El que está a tu derecha es lindo y el que está a tu izquierda es lindo. ¿Quién es el feo? Esto es un chiste tóxico, ¿no? Bueno, bastante. Esa es la idea. La idea es... Bueno, esto, a ver si alguien me lo... Fíjate. Bueno, quiero compartirles algunas ideas del último libro. Soluciones prácticas. A veces los problemas complicados tienen soluciones sencillas. Y lo que nosotros necesitamos es un pequeño cambio. No un gran cambio. Un pequeño cambio... Gracias. Puede ser... Puede ser... Puede... Un... Un gran cambio. Ahora está vivo, está vivo esto. Un pequeño cambio pasa esto, ¿ves? Ahí. ¿Cómo? ¿Cuál es esto? Ah. Entonces, un pequeño cambio puede ser como una bolita de nieve que soltamos de la cima de una montaña y generamos una catarata de cambios. A veces... Bueno, no a veces. Los problemas los resolvemos haciendo, no pensando. Muchas personas, lo que les pasa es que tienen pensamiento circular, analizan, hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, hago esto. Les cuesta pasar a la acción. Y los problemas los resolvemos en la acción. Decía Paul Baslavik, si quieres ver, aprende a actuar. Entonces, esa es la acción que nosotros resolvemos los conflictos. Puse acá, para compartirles, algunas de las preguntas que, directa o indirectamente, respondo en el libro, y que son las preguntas que fui juntando a lo largo de recorrer varias veces Argentina y algunos países del extranjero también, con algunas metáforas. La primera es, ¿qué hago con las críticas? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido criticados? A ver, levanten la mano. Muy bien, todos se avivaron. Perfecto. Hagan lo que hagas, hay gente que te va a criticar. Hay que hacer una lista con la gente que pensás fracasar. Entonces, cuando vengan a criticarte, les decís, disculpame, a ver cómo es tu nombre. No te tengo en mi lista y la anotás ahí, dame tu Twitter. Porque hay gente que, hagan lo que hagas, te van a criticar sí o sí. La ley de los tres tercios dice que todos tenemos un tercio de gente que nos ama. ¿Cuántos tenemos gente que nos quiere? A ver, levantemos, por fe, la mano a algunos, pero levanten. Tenemos un tercio de gente que nos odia. ¿Cuántos tenemos enemigos? Levantá la mano. Están armando el funeral ahora. Y tenemos un tercio de gente que no nos conoce, nunca habló con nosotros, pero opina de nosotros. Entonces, de cada doce diría Jesús que hay un Judas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Pero hay once que te quieren. Entonces, cuando dos te critican, hay veintidós que te quieren. La crítica, por definición, la crítica constructiva no existe, como no existe el cáncer terapéutico. Una cosa es corregir, proponer, mejorar, y otra cosa es criticar por criticar. O sea, cuando no hay aporte, la crítica nace de la frustración. Hay personas, esa es la lógica del maltratador, el maltratador está frustrado en un área, no logra identificar cuál es y entonces desplaza su bronca y su enojo hacia su pareja, su compañero, etc. Entonces, cuando una persona está frustrada, critica. Todos los que estamos acá tenemos una gran necesidad, que es la necesidad de ser amados y de amados. Detrás de la crítica hay un pedido de amor. Detrás de toda demanda, yo dije la otra vez, cuando alguien habla bien, en las redes quiere tu afecto. Cuando alguien te critica, quiere tu mirada. Porque el indiferente no va a gastar dos minutos en escribir nada, ¿no es así? Ahora, hay una técnica muy buena de qué podemos hacer frente a las críticas. ¿Tienen ganas de participar? Muy bien, consiste en decir, ¿y? Vamos a practicar. ¿Te vestiste mal? Sí, métale un poquito de expresión. ¿Te vestiste mal? Sí. ¿Llegaste tarde? Sí. ¿Estás más gorda? Sí. Ahí tardaron, ¿no? Se ven un año, ¿no? Bien. Y no es engancharse. Ahora, puse acá, donde vi un muchacho, violinista, que me contó que dio un concierto en un lugar muy importante y todo el mundo le aplaudió, menos dos en el palco que lo miraban con cara fea. Y entonces me dijo, Bernardo, estoy muy mal, había dos que tenían y me miraban así. Le dije, mira, hay tres cosas que uno puede hacer. Primero, concentrarse en los que te aplauden e ignorar a los que te critican. La segunda variable es mirar a los que no te aplauden y amargarte todo el día. Y la tercera es disfrutar de los que te aplauden y luego mirar a los que no te aplauden y transformarlo en un desafío para seguir creciendo. Y decir, voy a seguir mejorando hasta que me termines de aplaudir. Entonces, la crítica nosotros la tenemos que transformar en qué? En un crecimiento. Ver si nos aportan algo y si no nos aportan, descartarlo. Al fin de cuentas, nadie hizo un billete de 100 dólares para que te quiera todo el mundo. Así que, ponle la mano en el hombro al compañero que tenés al lado, por favor, y decirle, tratame bien que mañana puedo ser tu jefe y darte trabajo. Así como para que te respeten desde el vamos, ¿no es así? Estoy mal, chévere, estoy mal. ¿Con el grande? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado hiciste? ¡Ah! Ahora sí. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué hacer con el pasado doloroso? Sufrí, mi papá me fajaba, mi mamá no me quiso, tuve una infancia traumática, ¿qué hago? Bueno, tres opciones nuevamente. A es el pasado. La primera es repetirlo. Mi papá fajaba y yo soy maltratador. Mi mamá era melancólica y yo soy melancólica. Repetir y fotocopiar y extender el pasado como una continuación del pasado que tuvimos. La segunda es hacer lo contrario. Mi mamá era melancólica y yo soy hipermaníaca. Así que en un lugar, ¡hola! ¡Hola, hola, hola! Mi viejo era tacaño y yo soy derrochador, le pago a todo el mundo. Ahora, fíjense que hacer lo contrario, uno sigue atado al pasado, porque es el pasado sobre lo que uno construye. Y a pesar de hacer lo contrario, tenemos los mismos resultados. Porque mi papá era tacaño, o sea, no podía conectar con el placer. Yo soy derrochador, tampoco puedo conectar con el placer porque vivo derrochando. Mi mamá era melancólica, no podía tener un vínculo de intimidad profundo. Yo soy hipermaníaca y tampoco porque no me soporta nadie. O sea, que haciendo lo contrario, tenemos los mismos resultados. ¿Y qué podemos hacer? Construir nuestra historia personal. Yo soy un fanático de que los primeros años de nuestra vida, nuestra infancia, no determinan nuestra vida presente. ¿Pueden influenciar? Obvio que sí, pero nunca determinamos. Nosotros tenemos la libertad de poder construir nuestra propia historia, ¿sí o no? Y cuánta gente todos conocemos, y seguramente hay muchos de acá, que han pasado momentos, historias dolorosísimas, sin embargo, ya se han transformado en crecimiento. Porque tenemos la capacidad de reinventarnos y de construir para adelante. Ahora, una vez me dijo una persona, me dice, Bernardo, a mí mi mamá nunca me abrazó. Nunca me dijo te quiero. Mi papá nunca fue al colegio a festejar conmigo. Le dijo, ¿cómo yo puedo sanar eso? Es bien fácil, le dije. Vos podés sanarlo si haces activamente con los demás lo que te hubiese gustado recibir a vos activamente de tus papás. O sea, ser activo lo que yo sufrí pasivo. A vos no te abrazaron, abrazamos a tus hijos, a tus amigas, a tus compañeros, a tu pareja. Y al hacer activamente con alguien lo que sufrí pasivamente en mi pasado, estoy sanando mi pasado. O sea que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nosotros podemos sanar al hacer con los demás y por eso la gente de solidaridad es más feliz. Lo sabemos. La gente que ayuda es más feliz. Y vos decís, pero mirá con todo lo que le ha pasado en la vida. Da un plato de comida y es feliz. Porque cuando uno hace con los demás lo que le hubiese gustado que hagan con uno, la alegría del que recibe ese cariño, vuelve empáticamente y sentimos que algo de nuestra historia se fue sanando. ¿Sí o no? Así que mirá al compañero que tenés al lado y decíle, me tenés que invitar a cenar esta noche. Bueno, algunos ni se movieron, algunos, ¿eh? Muy bien. La tercera pregunta que intento responder es, ¿cómo alcanzamos los sueños? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos sueños? A ver, levantemos la mano, tenemos sueños, ¿no? Siempre hay que tener sueños. Prohibido jubilarse psicológicamente. Prohibido. Mi vieja, mi mamá tiene 87 años y sigue trabajando en el tiempo. Y está activa. Y yo años atrás le decía, mamá, no trabajé más, no, mi tía me agarró, me paró el carro, como decimos en Argentina, y me dice, ¿vos me querés matar a mí? Y me dice, ¿cómo que me decís eso, vieja? ¿Vos me querés matar? Si yo dejo de trabajar me muero. Y ahí entendí que tenemos que estar activos. Dentro de las capacidades, de las limitaciones, etcétera, siempre tener proyectos. ¿Cómo sabemos que un sueño es bueno cuando se lo contamos a alguien y te dice, estás loca? Ese es un buen sueño. Dicen, ah, avance, tal, ah, ese es un buen sueño. John Maxwell dice que las buenas, que los sueños, las buenas ideas pasan por tres fases. Primero te dicen, eso es una estupidez. Segundo, no tenemos dinero. Tercero, menos mal que se nos ocurrió a los dos esta idea tan extraordinaria. Porque cuando te va bien, todos te siguen en Twitter, ¿te diste cuenta de esas cosas así? Y los sueños, si vos querés castrarle la vida a alguien, castrarle los sueños. Porque cuando vos no soñás no esperás nada, no hay futuro. ¿Qué te quedó el pasado? Y eso es la depresión. El pasado más grande que el presente. Pero cuando uno tiene sueño, la muerte la alejó. Por eso uno se siente vivo. Por eso tenemos que llenarnos de sueños siempre. Y aunque no los alcancemos, el hecho de llenar los proyectos nos mantiene con entusiasmo. Y esos sueños tienen que ser, obviamente, nuestros. Si todos los sueños son valiosos, todos los sueños. Le cuento una anécdota. Mi amigo y mi maestro, el doctor Kundesov, no sé si lo conocen, el papá de Andy, me contó que hace un tiempo fue a llevar el auto a reglar. Entonces lo lleva a reglar y le dice, ¿qué tiene el señor el auto? Mire, doctor, tiene la bujía rota. Bueno, ¿y cuánto me sale? Me sale, no sé, 10.000 pesos, vamos a suponer. Perfecto. Y entonces usted sabe lo que va a hacer, le dice el doctor Juan Carlos. ¿Sabe lo que va a hacer? Sí, le voy a arreglar la bujía. No, usted no me va a arreglar la bujía. No, no, doctor, tiene la bujía rota, le voy a arreglar la bujía. No, no, usted no me entiende. Usted no me va a arreglar la bujía. Pero usted me trajo el acto para que la regla... No, pero usted no me va a arreglar la bujía. Entonces cuando el tipo entró y así, me voy a explicar. Yo soy médico y este auto es mi herramienta de trabajo. Y a mí me llaman y alguien que se puede morir. Yo salvo gente con esto. Usted no me está arreglando la bujía, usted me está ayudando a salvar gente. Le digo, Juan Carlos, ¿y qué le pasó al mecánico? Se puso a llorar. Me dijo, yo pensé que me graba a autos. Qué extraordinario, ¿no? Buscarle el sentido trascendente. Es como la anécdota del hombre que estaba limpiando con el trapo de piso en Cabo Cañaveral en los años 60. Y se le acercó Kennedy y le dice, ¿usted qué hace, señor? Yo soy presidente. Yo soy astronauta, presidente. ¿Y usted qué? Yo soy científico, presidente. Y se le acercó al hombre que estaba con el trapo de piso y le dice, ¿y usted qué es lo que hace acá? Lo mismo que todos, presidente, tratando de poner a un hombre en la luna. Qué extraordinario. Todos tenemos sueños y los sueños son valiosos. Ahora, tenemos que llegar al sueño. Tres alternativas. Yo todo le meto tres, como se habrán dado cuenta. Mirar los 500 metros que nos faltan. No llego más. El clima. Perdimos un día de playa. Salud. No sé cuánto. Segunda opción. Mirar los mil que escalen. Mirá todo lo que logré. Mir, me saco una celda. Soy un genio. Mirá la... La tercera, ¿cuál es? Mirar los mil que uno logró. Cobrar ánimo y por los 500. Siempre nosotros tenemos que pararnos en las fortalezas. Vos tenés una gotera en tu dormitorio. Te cae. ¿Qué haces? Dos de la mañana. No podés mover el colchón porque la habitación es chiquitita. No podés darte vuelta porque te cae la gotera. ¿Qué haces? Te agarrás el colchón y te vas al vino. ¿Para qué? Para dormir. ¿Para qué? Para ir a trabajar otro día. ¿Para qué? Para ganar un peso. ¿Para qué? Para arreglar la gotera. Te paraste en un lugar sano para terminar arreglando el lugar que está ahora. ¿Cómo cambiamos nosotros? Parándonos en las fortalezas. Vos tu hijo se saca un dos en matemática y un ocho en biología. ¿Cuál le marcás primero? El ocho. Muy bien. Ahora vamos por el dos. Siempre nosotros tenemos que pararnos en las fortalezas. Hay una anécdota muy linda del doctor Milton Erikson que fue a ver una señora, la mamá de un colega de él, con depresión. Y entonces se están charlando y en un momento la mujer, todos los síntomas depresivos, necesitaba, había bajado de peso, no se arreglaba, todo estaba oscuro. Y de pronto mira en el fondo hay unas amapolas muy lindas. Dice, ¿qué es eso que está ahí? Ay, doctor, ese es mi joven. ¿Desde cuánto tiene usted ese joven? Mi mamá me lo transmitió. Yo cultivo amapolas. Y empezó a hablar y en un momento le dice, el psicólogo le dice, discúlpeme, ¿usted va a alguna parroquia? Sí, yo voy a una parroquia acá de mi pueblo, una morena americana de Milwaukee. Voy a una acá. Usted es la típica cristiana hipócrita. Doctor Cobo me dice eso. Si usted es la típica cristiana hipócrita y egoísta, ¿pero cómo me está diciendo eso, doctor? Sí, porque a usted Dios le dio un don muy lindo, que es cultivar amapolas y en vez de llevarle una amapola al que se casa, al que se separa, la nena de 15, al que se muere, se guardó el don para usted, la típica hipócrita, y se fue. La mejor mujer quedó pensando, consiguió la lista en la parroquia, llevó una amapola al que se casaba, al que se moría, se quedó sin amapola, tuvo que ir a comprar semillas, se tuvo que arreglar. Pero para arreglar, tuvo que tener plata, se puso a trabajar, fue a comprar las semillas, se curó de la depresión. Dice Milton Edison, jamás le hablé de su problema. Yo le hablé de donde estaba la vida. Y yo estoy seguro que en esta noche, todos los que estamos acá, cultivamos amapolas. Tenemos que pararnos en las fortalezas, ¿sí o no? Así que ponle la mano en el hombro al compañero que tenés al lado y decirle, ya sé que me vas a invitar a cenar esta noche. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos miedos? Levantá la mano porque si no sos un psicópata. Todos tenemos miedos, claro. Todos tenemos miedos. Miedo a la muerte, miedo a la vejez. ¿Hay alguien que le tiene miedo a la vejez? Por ejemplo, hay varios. Bueno, ¿cuántos tenemos más de 35 años? Levantemos la mano. Ya estamos viejos. No le puede tener miedo a lo que ya estás viviendo. ¿Cuántos tienen menos de 35 años? Ya van a tener más de 35 años. El miedo es una emoción de alarma muy positiva que tenemos que activa un cerebro bien primitivo que se llama reptiliano que no piensa. Es un cerebro de atacar o huir. Cuando yo tengo miedo, si ahora entra un león, nos vamos a decir, ay, entró un león, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Nos salimos rajando como podamos. Un cerebro que nos sirve para la supervivencia. El problema está cuando el león está acá. Cuando el león está acá, vivimos corriendo. Y eso se llama ansiedad. ¿Cuántos son ansiosos? Levanten la mano. ¡Ya! Eso. Hay una pregunta para saber si uno es ansioso. Si tardás para comer menos de 5 minutos, eso es ansiedad. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Pam, pam, pam! ¡Ya! ¿Y la ansiedad qué es? El reloj interno va más rápido que el estar. Estás comiendo, estás pensando en el punto. Que si te hagan a las 8, te despertaste a las 6. Estás haciendo pistas, tirando el botón. Está todo rápido. Ya estás pensando cuando se terminen las vacaciones todas. Recién llegaste. ¿Qué pasa si esto dura 15 días? Entonces la ansiedad nos hace... ¿Y qué dice la gente ansiosa? Me siento vacío. Bernardo, logré 10.000 cosas en la vida. Pero no disfruto de ninguna. Porque ir a 200 por hora nos hace alcanzar muchas cosas, pero no disfrutar de ninguna. ¿No es así? Entonces, hay gente que vive atascada con los miedos. Entonces, pensé en esta metáfora. Vamos a suponer un cavernícolar que sale y ve un mamón. ¿Tiene miedo? Sí. Ya me va a pedirlo así. Pero tiene hambre. ¿Qué hace? Va a la cueva, agarra un palo, agarra una pierna, inventa un arma. De hecho, las armas se inventaron así. Va, mata al mamón, se lo comió. ¿Qué lo motivó matar al mamón? El hambre. El hambre fue más grande que el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entra, al otro día, sale de la cueva, otro mamón. ¿Tiene miedo? Sí. Conejito. Con la remera de arriba. Esta es la parte que más me gusta. Mi conejito se lo comió. Al otro día, sale de la cueva, ve el mamón. Otro conejito, la remera número tres. Aguante que dura once pases esta parte. Ven y conejito se lo comió. Llega a la cueva. ¿Y quién está en la cueva? No, el mamón, no, la mujer. El mamón quedó afuera. Síganme, por favor, préstenme atención. Si no me prestan atención, me voy. El mamón quedó afuera. La mujer es la cueva. Entonces, él le dice, al acabarme con la vieja, hay unos conejitos. Sabe la mujer, ve el mamón, tiene miedo. Ve el conejito, cuando lo va a agarrar, dice, no. No. Me voy a comer el mamón. Así me saco una selfie, la subo al Face y la subo al Twitter. Para enseñarle a mis hijos y a mis nietos que en esta cueva viene una matadora de mamón. Se ata el pelo, se pinta señal del arco, se pone cuchillo en la boca, mata al mamón, se sacó la selfie. ¿Qué la motivó matar al mamón? ¿El hambre? No. No. Un sueño más grande que el miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. El miedo nunca se va a ir, porque la diferencia entre el ego y el cobarde es que los dos tienen miedo, pero uno se anima. La diferencia entre el seguro y el inseguro es que los dos tienen miedo, pero uno da el paso para adelante. Es decir, que el miedo hay que enfrentar. Hay que dejar, si me permite, voy a hacer un chiste, hay que dejar de ser peronista. Porque el peronista evita esto, evita aquello, evita lo otro. Es un chiste, no se enoje nadie si hay alguna razón. Es un chiste, es un chiste. Entonces, es malo, encima. No, la aclaro porque si la de vos me escribe. No te metas, debe ser el pro este. Bueno. Vi una señora. No, estaba violante. Te perdonamos. Lo otro no se escuchó nada, todo lo que dije. Más o menos, igual no dije nada importante. Ahora arranca, lo bueno viene ahora. Vi una señora que tenía durante 20 años miedo de desmayarse. Casi ni salía de la casa, pero tenía miedo de desmayar. Le digo, uy, ¿cuál es tu fantasía? Que me desmayo y nadie me va a ayudar. Entonces, la vi un par de veces y le di la siguiente tarea. Dos de la tarde, vas a ir a la esquina de tu casa y te hace la desmayada. Guardándote la esquina así. Vino la otra semana. Abro la puerta del consultorio y me dice, no sabés, no sabés, no sabés. ¿Qué pasó? Fui como habíamos quedado. Dos de la tarde, vino los bomberos, la ambulancia, los vecinos. Me llevaban en la ambulancia con el suero. Yo le iba a decir, es un ejercicio que me dio esta materia. Le digo, yo ni te conozco. Se le fue el miedo. Porque el miedo funciona con preguntas hipotéticas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo un hombre? ¿Y si me quedo sin hijos? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si nadie me quiere? Y a esas preguntas hipotéticas hay respuestas catastróficas. Todo me va a salir mal. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Y eso genera nuevas preguntas que a su vez generan nuevas... Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de sueños. ¿Está bien? ¿Cómo mejoro mi vida? Fíjense que un pequeño cambio, y esta es la lógica del libro, un pequeño cambio, si el barco desvía cinco grados, ¿se nota? No. Pero si continúa ese pequeño cambio, ¿se nota en el tiempo? Entonces, nuestros cambios son pequeños cambios sostenidos en el tiempo. ¿Tienen ganas de hacer una ejercicio? Sí. ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. ¡Uy, qué plomo! Pónganse. Saludá al compañero que tenés al lado. Saludá, por favor. La compañera que tenés al lado. Muy bien. Presten atención. Si le metemos un poquito más de ganas, podemos mejorar ese saludo. Vamos de vuelta, por favor. Mejorá. Pónganse. Presten atención. Si le metemos un cachifitito más de ganas, lo podemos mejorar. Vamos de vuelta, por favor. Tomen asiento. Tomen asiento. Muy bien. ¿Cómo fue el primer saludo? ¿Cómo fue el último saludo? ¿Te diste cuenta que el primer saludo hablaste más bajo y en el último subiste el tono? ¿Te diste cuenta que en el primero apenas te moviste y en el último? ¿Te diste cuenta que mientras estabas saludando escuchabas risas y decías yo soy el único tarado que no se está divirtiendo, todo la estás pasando genial y te soltaste? Fíjense que nos quedó alguno, les quedó la sonrisa. Y el diente de costado que le falta. Un pequeño cambio. Cambió la atmósfera. Un pequeño cambio. Porque la diferencia de ordinario y extraordinario son cinco letras llamadas estas. Eso es lo que necesitamos. Un pequeño cambio puede generar un impacto extraordinario en la vida de alguien. Porque todos tenemos un cartelito que dice hacer sentir importante. Y el elogio. Freud decía, nadie resiste un elogio. Vos te enteraste que alguien habló bien de vos y ya te cae mejor. Y alguien habló mal de vos, ni lo conocen, pero ya sabía que algo raro había ahí. ¿No? Es el poder del elogio. ¿Cómo podemos amar al otro? Bueno, cuando hay un accidente, lo primero que se hace es acercar el perímetro. ¿Por qué? Para cuidar al médico que va a ayudar. No al accidentado. Bueno, al accidentado también, pero ya está accidentado. Bueno, para cuidar al que va a cuidar. Y me parece una buena metáfora. Cercar el perímetro y cuidarnos nosotros. Para que podamos cuidar a los demás. Muchas personas fracasan en la pareja porque buscan una pareja para que la pareja les dé lo que tiene que darse ellos. Entonces yo necesito que me digan que valgo. En vez de dártelo vos, salís a buscar. Y entonces quedas atado porque uno busca pareja por necesidad y no por deseo. O sea, no hay que buscar pareja para ser feliz. Hay que ser feliz como uno es y compartir la felicidad. ¿Cuántos de los que están acá están separados, separados, solteros, vivos? Levanten la mano, por favor. Sí, pareja. Levanten la mano y rápido que hagan un paneo a ver si ven a alguien interesante. Rápido. ¡Molito! Sí, porque esta charla tiene que servir para todos. No vamos a todos a filosofar. Que vamos. Si alguno esperaba venir a un ateneo clínico. Pero bueno, estamos en punta de leche y llueve y todo. Nosotros vemos la realidad de acuerdo a cómo nos sentimos. Nosotros no somos seres racionales que sentimos. Somos seres emocionales que pensamos cada tanto. Todas nuestras decisiones son emocionales. Y le buscamos una rosquita racional. Vos estás contento. Vos hoy viniste contento acá. Uno de cada tres es feo. Ay, qué bueno que es feo. Viniste enojado. Uno de cada tres es feo pedazo de tarada. Vos le decís a tu mamá miedosa. Le decís, mamá, conseguí trabajo. Ustedes van a secuestrar. Porque uno ve de acuerdo a su estado emocional. ¿Sí o no? Entonces nosotros somos seres emocionales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nos comunicamos, es más importante cómo decimos las cosas que lo que decimos. Porque lo que vemos en el otro no es el contenido, sino cómo transmite ese contenido. Hace un tiempo estuve, le di una charla en Mendoza a los jefes de cardiología de parte del país. Y yo le decía, estimados doctores, estaban todos así, formal, estimados doctores, le decía, por favor, ustedes van a estudiar el corazón de sus pacientes, pero sus pacientes van a estudiar su corazón también. Cuando vean al paciente, no lo miran por los antiguos, y dicen, sacas de la camisa mientras van a la tarde. Cuando lo miren, mírenlo. Cuando escriban, escriban. Y por favor, les decía, cuando tengan el electro en la mano, estás mirando y te acordaste que no le pagaste la cuota a tu hijo del colegio. Y se te infantó el pobre hombre ahí. Y le digo, doctor, ¿está bien? Sí, sí, dio bien. No, no dio bien, no dio bien, no dio bien. Porque nuestro lenguaje es fundamentalmente no normal. Y nuestra capacidad de comunicar, porque nos juramos hablando, el mirar, el oír y el acariciar, pueden sanar a las personas. La otra vez me decía una mamá, me dice, Bernardo, mi hija, adolescente, no me escucha. ¿Qué puedo hacer? Yo le dije, tengo dos malas noticias más. Nunca te escucho. Y nunca te escuchará. Pero te está filmando. Te está filmando. ¿Tienen ganas de hacer otro ejercicio? ¿Me ven bien? Vamos a levantar todos bien alto el dedo índice. Vamos, todos. El índice. El índice. El índice. El índice. El índice. Hacemos lo que vemos y no lo que nos dicen. No se preocupe que caen todos, ¿eh? Es el poder del hijo. Dice que le llega un mail, le llega un mail al papá. Y entonces lo lee y dice, pero qué, pero qué, hijo del diablo, padre, lo tira. Viene la mujer y le dice, ¿qué pasa, viejo? Tu hijo, mirá lo que me escribió. ¿Qué te escribió? Papá, dame dinero ya. No aguanto más. Tu hijo. Es el que soy un banco. ¿Qué pasa? Estos pibes de ahora. La mujer lo agarra y le dice, pará, viejo, escuchá. Papá, dame dinero ya. No aguanto más. Tu hijo. Y el tipo llorando, ¿por qué no me lo pido así el desgraciado? ¿Cómo decimos las cosas? Es más importante que lo que decimos. ¿No es así? ¿Cómo dejar las adicciones? Cualquier adicción. Le puse a esto, A se sana con A y no con B. Todos los que estamos acá, tenemos A. A es la necesidad de amar y ser amados. Construir intimidad. Es mentiras que buscamos ser felices. No buscamos ser felices, buscamos ser amados, porque ahí está la felicidad. Pero no sirve que yo abra mi corazón con alguien, construir intimidad, y que alguien no construya intimidad conmigo. Lo buscamos. Es nuestra estructura, porque somos seres gregarios. Y cuando nos falta A, buscamos sanar A con B. ¿Y B qué? Trabajar todo el día, la noción a la droga, el alcohol, cualquiera. Y cuanto más B le metemos, ahora tenemos dos problemas. A que no se sanó, y B. Y cuanto más B le metemos, más nos alejamos de A y nos olvidamos que nuestro problema es A. Por eso, los tres regalos más terapéuticos que le podemos dar a alguien es mirarlos, oírlos, y acariciarlos. Los tres regalos más importantes. Piezas blancas, pensamientos positivos. Piezas negras, pensamientos negativos. ¿Quién sos? ¿Quién dice blanca? Levante la mano. Muy bien. ¿Quién dice negras? Levante la mano. ¿Quién dice blancas y negras? Levante la mano. Bueno, no, somos el tablero. Somos más que los pensamientos. No somos nuestros pensamientos. Somos un espíritu, o un yo profundo, o un alma profunda, que piensa. No somos nuestros pensamientos. ¿Qué le pasa a las personas con trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos? Creen que lo que piensan es lo que son. Y lo que pensamos no es lo que somos. Lo que pensamos es lo que pensamos. Somos mucho más que los pensamientos. Ahora, hay gente que es negativa. ¿Tenemos acá gente negativa? Levante la mano. Bueno, son tan negativos que no van a levantar la mano. A vos no te voy a levantar nada. Está el negativo, hay varios tipos de negativos. Está el negativo que le dice que no a todo el mundo. Chica, ¿se ve? No. No, no, no. Y él, no, 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 no. Es miedo. Eso es miedo. Es miedo a equivocarse. Y está la gente que le dice que sí menos a uno que le dice que no. Eso es competencia. ¿No es así? Ahora, la queja, la queja que tan instalada está en nuestra cultura latina porque vieron que, bueno, no sé acá en Uruguay, pero en Argentina, si vos vas cantando en la calle llaman al 911. Dicen, a cantar que se afanó el banco. Es sospechoso. Tener éxito es sospechoso. En Chiapas no me dejes afuera. Triunfar es pecado, definitivamente. Entonces, hay gente que voy a decir, ¿cómo andás? Acá luchando. Peleando. Está acá en la playa, acá en Punta del Este. ¿Cómo andás? Luchando. Peleando. Peleando. ¿Querés que te cuente? Porque tenemos metida la culpa esa. En algún lugar se nos metió la culpa de no me lo merezco. ¿Y la culpa qué? Pagar peaje a través del dolor. Como me decía mi tía, mi tía me decía, yo limpio toda la casa antes de morir se lo merece. Y después me doy cinco minutos para mí. Eso me decía mi tía. Y me acuerdo que yo iba con mi mamá y hasta con Dios iba con mi mamá y siempre me daba un café en una casa toda rota. Y yo, ella tenía una vasquilla de porcelana muy linda y yo le decía, tía, ¿no me das? Ella, no. Eso es para las visitas especiales. Y nunca me dio un café en la casa de porcelana. Pero mi tía se murió. Y yo me llevé y ¿sabe qué? El perro que tengo come de la casa de porcelana. De bronca, no más. Le dije a mi chicho, esto es un regalo mío y de la tía. Para vos. Pero mirá que nunca me dio. Eso es la culpa. Eso es la culpa. La culpa es la dificultad de disfrutar. De, ¿no? De boicotearnos. Lastimarnos. ¿No? Ahora, hay gente quejosa. ¿Qué hay que hacer con la gente quejosa? Con la gente quejosa hay que quejarse más. Sí. La otra vez yo me tomé un taxi y entonces no me alcancé a sentar y el taxista me dice ¡Ah, está Mateas! Las calles están todas rotas. Y yo me siento y digo no solo las calles están rotas, las avenidas están rotas, el país está roto, el mundo está roto. Y el tipo se asustó y me dice ¿a dónde va acá? Bonifacio. Sacé mi celular y viajé contento a... Ciego. Entonces, vos viene alguien a quejarse acá y le dice vos le decís no, esto no está, si estás peor, esto explota, esto explota. Cinco, cuatro, tres. Y dice bueno, no está grave. ¡Sí! ¡Es muy grave esto! Es como si tenés una pareja celosa. ¿Qué tenés que hacer? Se la la vos esta noche. Bueno, ese es otro seminario. Ahora, hay gente, hay gente que se queja y viste que se queja y vos le decís ¿por qué no se dice nada, nada, eso nada, nada, ¿y por qué no probás esto de acá? Nada, nada, acá, 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 y si te fijas, nada, nada, y vos decís pero escucha, le propones A, le propones B, le propones C, le propones D y se sigue quejando. ¿Conocen gente así? Sí. Porque no quiere resolver la queja. La queja es la excusa para estar con vos. Entonces esta noche cuando vos llegues y tu marido se queje, vos le decís yo estuve con esta Mateas, ya sé lo que te pasa, vos querés este cuartito. Vení que te doy un besito. Bueno, reírse es terapéutico porque levanta el sistema inmunológico que es el ejército que tenemos que destruye virus, células tumorales bacterias, etc. Entonces el humor nos fortalece y nos reír. Entonces es muy importante reír. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque esta no sé porque las puse... ¿Cómo poner límites? Vamos a decir no a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! ¿Por qué gritamos? ¿Y le voy a decir ¡No! Uno, dos, tres. ¡No! Ahora sonriendo. Uno, dos, tres. ¡No! Tenemos abuelas y abuelos acá. Levanten la mano, por favor. Digan sonriendo. No a tus hijos cuídalos vos. Ahí. Es cuando te enchufan los pibes, ¿viste? Y acá no te pueden enchufar a los pibes acá. Bien. Cuando a uno le cuesta ponerse límites a sí mismo, le cuesta poner límites a los demás. Lamentablemente en nuestra sociedad los límites tienen mala pereza. Los límites no limitan, los límites liberan. Los límites expanden la capacidad. Cuando un chico tiene límites nunca se lo lastima con los límites. Porque el límite no lastima. Es como poder dar una plantita. El límite es la autoestima. Porque el chico sabe que sí, que no. Y el límite no es para que se porten bien. Es para que guarden las dos palabritas dentro el sí o el no y las pueda usar para que no se las tengan que usar la policía u otras personas. Cuando yo le digo a los chicos cuando un pintor agarra una tela pintan la tela. Ese es su límite. Pero dentro de la tela es ilimitado. ¿Por qué? Porque puso un límite. El límite nunca te va a reducir tu potencial, te lo va a expandir. Pero nuestra cultura se ha perdido el límite. Pero otra vez fui a comer y había una mamá con una nena, no sé, debería cuatro años, cinco años. Y la mamá, no había nadie en el restaurante, eran las cuatro de la tarde, y la mamá le dice ¿dónde querés que nos sentemos? Y la nena le hizo dar tres vueltas olímpicas al restaurante. Y yo casi le digo señora, sentate, no le tenés que preguntar eso. Porque ya le estás dando un poder a tu hija que el día de mañana te va a hacer dar varias vueltas olímpicas en la vida. Entonces, el sí y el no es importante. ¿Cómo le ponemos límites? Ahora, hay gente que vuelve a decir que no y se enoja. ¿Cuánto conocemos, gente? Un montón. Porque te quieren omnipotente. Te quieren. Omnipotente. Porque no es una señal de límites. Y hay gente que no soporta que vos tengas límites. Quieren que te ponga el traje de Batman, ¿no es así? Sí. Y la de Batichica y digan yo lo puedo todo y demás. Entonces, tenemos que recuperar un límite. Y le cuento una anécdota que me pasó que la cuento en todos lados. En Córdoba, nueve mil chicos había de cuarto y quinto años fuimos a dar una charla en el Orfeo y Gastón, compañero amigo mío, me dice, mira, voy a hacer un ejercicio que te va a impactar y lo vas a hacer por todos lados. Bueno, pasó Gastón, empezó a hablar, bla, 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 y a los diez minutos dice, chicos, sacan el celular. Sacan todos el celular, busca el WhatsApp de tu mamá. Todos buscan el de la mamá. Vamos a mandarle a la mamá a la cuenta de tres mamá te quiero, punto. Uno, dos, tres, pa, mandan. Tomen asiento, tomen asiento, sigue hablando, bla, 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 a los diez minutos dice, sacan el celular, sacan el celular, pónganse de pie todos los que la mamá le puso. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Miles. Claro, la mamá vio eso y se va a suicidar. Es una cata de esteril. Algunos llamaron. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Nada. Te quiero. ¿Dónde estás? Qué impresionante. Una expresión de cariño. Y yo lo contesto en la feria del libro con Luis Majul que me invitó y Luis y había, éramos un montón de gente mayor y dice, mira, acá no tenemos pibes chicos, pero tenemos padres o abuelos, vamos a hacerlo al revés, mándenle a los hijos, hijo te quiero. Y pasó lo mismo. No terminé la charla que una señora se paró con el celular y dice, Bernardo, acá está mi hija. Cortó la charla, me trajo el celular y le digo, mira, te estamos escuchando todo. ¿Qué le hicieron a mi mamá? Nunca me dijo te quiero. Y lloraba por teléfono y la mamá lloraba también. Yo le dije, tu mamá, tu mamá, la estamos cambiando entre todos. Danos un año más, va a quedar nueva. Qué impresionante, ¿no? La expresión de cariño. La expresión de cariño que nos hemos perdido. ¿Cómo reaccionaron? Esto lo describió Freud. Cuando nosotros nacemos, teníamos puro deseo. ¿Se acuerdan? Puro deseo. Y el deseo lo accionábamos. Si queríamos hacer caca, seamos caca, si queríamos gritar, gritado, si querés llorar, llora. Si querés reírte. Pero de a poquitito, mamá nos decía no, papá nos decía no, nos llevó al baño, nos celebró, la única vez que nos celebraron, pero bien, pues nadie nunca más nos celebró hasta el día de hoy. Y se instaló el proceso secundario. ¿Qué es? Tengo un deseo, evalúo, ¿puedo o no puedo? ¿Me conviene o no me conviene? Y entonces acción. Todos nosotros tenemos en nuestro ciclismo proceso primario y proceso secundario. Los dos. Si ahora se prende fuego esto, vamos a actuar con proceso primario. Salimos corriendo. No vamos a quedar pensándonos. Mmm, me estoy quemando. ¿Qué me conviene hacer? Sacando las situaciones de peligro, todas las demás necesitamos usar el proceso secundario. Parar la pelota y pensar. ¿Por qué puse esta placa y desarrollé en el libro? Porque me escribió una chica, ¿quieren que les diga el nombre? Bueno, después se los digo. Me escribió un mail de una chica que fue a hacer un curso de bicicleta. En bicicleta, yo no sabía que existía un curso de bicicleta. Y se enamoró en la primera clase del bicicletero. Dice, me da more. Lo vi, lo vi pedaleando y me volví loco. Esa cosa se ha ocurrido. A la segunda clase, el bicicletero le propuso que renuncie al trabajo, la chica docente, para irse por Centroamérica en bicicleta. Y la piba renunció al trabajo, docente. Y se fue con el bicicletero. Llegaron, no sé si a Jujuy, no sé a dónde, y el equipo le sacó la placa, la placa, de tomada. Y la piba volvió a dedo, con miedo, casi la viola, tardío. Pasó un mes y el bicicletero volvió. Y le dijo, vos sos el amor de mi vida, perdona. Entonces le preguntaba, Bernardo, ¿qué hago? ¿Lo acepto o no? Y yo le dije, voy a hacer una oración por vos. Señor, ilumínala o elimínala porque le faltan ocho jugadores. Está como San Paolo y esta chica. Esta chica jugó en la selección argentina. ¿Qué le pasó a esta chica? Funciona con el proceso primario. No puede sentarse a evaluar. Me lastimó y no lo conozco. O sea, literalmente el tipo le hizo la bicicleta. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que alguien nos dice, correte, ve, no te pago, ve, y actuamos con proceso primario, ¿no es así? Sin pensar que tal vez el otro está mal, que tiene una necesidad, que vaya a saber qué le pasa, ¿no? Y tenemos bien. Bueno, ponéle la mano en el hombro al que tenés al lado de decir, acordaste que juraste invitarme, espérenlo de juramento, y invitarme a cenar esa, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, por qué? ¿Cómo estás? Algo importante, algo, ¿tenía otra placa? ¿tenía otra placa? Bueno, ahí viene bien hablar un poco del error. El error es parte del crecimiento, el error es parte del crecimiento. Hay que ser muy narcisista y muy omnipotente para pensar que no nos equivocamos. Les quería contar lo de la frustración, tenía una placa ahí de la frustración. Hay gente que quedó atascada en la frustración. La frustración es no lograr algo. Ahora hay frustraciones que las podemos alcanzar, gracias. Ah, mirá esos casos, claro. Acá me inspire porque un piloto le dice al copiloto, ¿ves ese lago? Cuando yo pescaba en el lago, cada vez que pasaba un avión decía un día seré piloto de avión. Y ahora que soy piloto de avión, espero en el lago. Y hay gente que le pasa eso. Quedó atascado en una frustración y con eso no puede disfrutar nada. Y todo es frustración. Y voy a decir, ¿por qué logré? Pero logré esto, pero no lo disfruto. Porque quedó varado en el lago, quedó varado en una frustración. Sin ver que cuando estamos frustrados, es verdad, no logramos algo, pero logramos otras cosas. ¿No es así? Y esto lo aprendimos todos de mamá. Tenemos mamás acá, levanten la mano al cielo, digan perdonar a Dios. ¿Qué es lo que han hecho? Sí, para meter un poquito más de culpa. ¿Qué es lo que han hecho nuestras mamás? Yo le dije a mi vieja, yo todavía le paso la factura a mi vieja. ¿Qué es lo que nos hizo mamá cuando éramos chiquitos? Nos dio la leche. La leche como es, ¿se acuerdan? Calentita y dulce. Pero a los tres meses, ¿qué hizo mamá con todos nosotros? Un avioncito viene volando. Nos dio papilla. ¿Y qué hicimos todos los que estamos acá? Se la escupimos. ¿Y qué hizo mamá? Un avioncito viene volando. ¿Y qué hicimos todos los que estamos acá? Se la escupimos. ¿Qué hizo mamá? Era un bombardero norteamericano. Y ahí dijimos, trago porque esta loca me mata cucharazo y me muero a los tres meses. ¿No es así? Hasta siete. Se llama extrusión. Es un reflejo que tenemos en la boca. Hasta siete veces expulsa. ¿Qué hizo mamá? Nos frustró del dulce y gracias a eso activó las papilas gustativas. O sea que cuando la vida no nos da algo, ¿no? Algo, otra cosa, siempre también logramos. Entonces no tenemos que aclararnos en la frustración. Porque cuando uno decide siempre algo gana y algo pierde, ¿sí o no? Porque nos ganamos de estar acá y nos perdimos de estar en otro lado. Ahora, si yo pongo el foco en lo que pierdo, nunca disfrutaré lo que gana. ¿Por qué hay gente que le puesta decidir? Hay gente acá que le puesta decidir. Levanta la mano. Si no sabés qué contestar, levanta la mano. Ay, no sé qué decidir. Bueno, ahí está ella. ¿Cómo lo traumatizaste vos mamá a tu hijo? Te voy a contar cómo lo traumatizaste. Vos lo llevaste a ti ojo, ¿te acordás? Y le dijiste, te elegí. ¿Y qué hizo el nene? Quería todo. Todo quería. Dale que hay que entrar al colegio. Agarró el alfajor y se fue así llorando. Le caía una lágrima porque no pudo disfrutar lo que ganó.